Bienvenidos a un video más, hoy en la zona lateral, más visitada de la avenida central, el parque de la marimba. Así se ve nuestro parque, lleno de gente, lleno, lleno de personas, lleno de personas caminando, lleno de personas que vienen a escuchar la marimba, a bailar, a comer. Así nuestro parque de la marimba, llenísimo, como todos los domingos. Muchos lugares donde sentarse, muchos lugares donde comer algo, muchos lugares donde tomar un café, y aquí del lado lateral, cruzando la banqueta, aún más. Negocios y más negocios para tomar un café, para comer algo, incluso tamales venden en esta zona y son buenísimos. Muchísimos, muchísimos negocios de comida. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, no dejes de visitar el parque de la marimba. Así se ve, lleno de visitantes, lleno de personas, que vienen a relajarse, a disfrutar en familia, con niños. Así está nuestro parque de la marimba hoy. Es tanta la gente que hay aquí caminando, que incluso el tráfico se pone muy lento. Es la ubicación más concurrida. Vean nada más la cantidad de personas que hay. Qué gusto poder mostrárselos, qué gusto poder mostrarles el parque de la marimba, el parque internacional Jardín de la Marimba. Porque hoy en especial, no se puede ni estacionar en ningún lado, ni buscar un lugar cerca en los estacionamientos. Me da mucho gusto poderleselos mostrar. Este es nuestro parque Jardín de la Marimba, llenísimo de personas. Llenísimo de personas. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos a la próxima.